¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar a 7 hazañas de videojuegos tan increíbles que parecen imposibles! Parte 11, la verdad. Lo ha subido Psychotops, hacía un montón de tiempo que no subía un vídeo de estos y yo que no reaccionaba a un vídeo que no fuera así de Pokémon y tal. Tengo ganillas, tengo hype. Vamos a verlo, let's fucking go. Grande del PlayStation 1 descubier... La voz de Psychotops, joder, es increíble. ¡Qué grande Psychotops! Es un gigante, ¿verdad? Después, el jugador que obtuvo un objeto con probabilidades de 1 en 100 millones... ¿Cómo? ...y cómo un speedrunner alcanzó la perfección literal. En Super Mario Bros. son ejemplos de los logros que estás por ver. Conocerás dedicación extrema... En GTA, ¿eh? ...jamás antes vista. Créeme que no te lo puedes perder. ¡Ojo! De Pokémon y Sinis, ¿eh? Tenemos la cuestión, ¿eh? Acompáñame hasta el final en 7 hazañas de videojuegos tan increíbles que parecen imposibles parte 11. Vamos a ver si son tan imposibles... ...o no. Vamos a ver. A ver. ¿Qué coño era esa hamburguesa? What the fuck? El famoso Carl Sagan una vez dijo... If you wish to make... ...an apple pie from scratch... ...you must first... ...invent the universe. ¿Qué coño es esto, tío? En verdad tiene razón, ¿no? Pasado, ¿no? Un absoluto gigachat, la verdad. Nuestro universo tiene a Garry's Mod... Eso quiero... Eso hay que decirlo en el rol, ¿eh? Eso hay que decirlo en el rol. Hola, ¿cómo vas con la velada? Hoy lo digo, hoy lo digo. Recordármelo, por favor. Recordármelo. ¿Y Garry's Mod tiene a nuestro universo? Bueno, un mapa multiverso a escala compuesto de 2048 universos. Ya te explicaré. Tenido como el mapa más grande en la historia de los videojuegos... ¿Ojo? Multiverso, uno a uno viene cortesía de un modder llamado Aleksandrovich... ...y según él, este mapa... Mal rollo, la verdad, la foto de perfil así. ...contiene 2048 universos diferentes rotados... ...y cada uno mide esta cantidad en kilómetros. ¿What? Ese número es un 880 octillones de kilómetros... ...multiplicados por 2048. Aleksandrovich dice que la siguiente actualización agregará... ...2048 sistemas solares. Los requerimientos... Madre mía, menudo porro, ¿eh? ...recomendados para este mapa son 128 GB de RAM... ...y cuando estás dentro de él... Pues me da a mí que no, tengo 64, así que F. ...realmente puedes comprobar su escala. Incluso moviéndote a velocidades de 10 dígitos usando Noclip... ...sentirás que apenas haces progreso. Pero, amigos míos, creo que la pregunta más interesante aquí es... ...¿cómo funciona todo esto detrás de escenas? Pues Multiverso, uno a uno, usa otro mod como base. Este mod es Infmap, creado por un modder llamado Mi. En un vídeo de YouTube, Mi... ¡Madre mía! ¡Madre mía, por favor! ...da una muy buena explicación de cómo funciona su obra maestra. En parte es un truco de magia, por otra parte es un experimento de superposición cuántica. El vídeo entero dura 10 minutos, pero en esencia... ¿Qué coño es esto? ...Map funciona de la siguiente manera. Una vez colisionas con el borde de una pared en el mapa, eres teletransportado al otro lado estilo Portal. Es más o menos... Bueno, estilo Portal o estilo Super Mario, ¿no? ...como las escaleras infinitas de Mario 64. Pero el truco de Infmap es cambiar las propiedades del mapa, de manera que cada vez que seas teletransportado de un borde del mapa a otro haya una variable. Algo nuevo que dé la ilusión de progreso infinito. Infmap no cambia el mapa, cambia los objetos dentro del mapa y eso da la ilusión... Pero esto es un porro gigante, ¿eh? ...ilusión infinita. Es más fácil de entender en otro mod de Aleksandrovich el sistema solar escala 1 a 1. Tú puedes viajar a través de la luna, la tierra, Neptuno, Venus, entre otros. ¿Qué opinas tú? ¿Merece el título del mapa más grande en la historia de los videojuegos? Esto no merece nada, esto es gilipollez. ¿O piensas que el factor de ilusión lo descalifica? Para mí lo descalifica, sí. Para mí. Número 6. ¿Esta canción de dónde es? Me suena, pero no sé dónde es la canción. El juego ese. ¿De dónde coño es? Parece persona, ¿verdad? Ya que su propio desarrollador lo termina revelando. Alien Resurrection, un FPS survival horror creado por Argonaut Games, escondía un secreto por 23 años. Este contiene un código que te deja reproducir discos, CDs, CD-ROMs con archivos en tu PlayStation 1, sin tener que modificar el hardware que es tu consola. En un increíble video hecho por Modern Vintage Gaming, se revela que este código fácil de ejecutar te permite cambiar el Alien Resurrection por cualquier juego pirateado de PS1. ¿Qué? El disco cargará sin necesidad de un chip que modifica tu consola. O sea, un juego que te hacía piratear la consola. Esto es increíble. Un mod ligero, o siquiera una tarjeta de memoria. Todo lo que necesitas es una copia de Alien Resurrection, cualquier consola PlayStation 1 oficial y el mismísimo código. ¡Qué mítica la Play 1! ¡Qué mítica, coño! Que puedes poner después de unos pasos muy simples. Antes, nuestro compañero del video muestra cómo pone una copia original de Alien Resurrection, y tras poner el código, quite el juego del Play 1 y pone una copia pirateada de Silent Hill de 1999 en la unidad de disco, y tras unos cuantos segundos, el ROM carga sin problema alguno. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿por qué Argonaut Games convertiría a Alien Resurrection en esencialmente un disco de inicio para juegos piratas? Pues, según Martin Piper, un desarrollador que trabajó en el juego y le reveló este secreto a Modern Vintage Gaming, la intención era puramente experimental. Piper deseaba averiguar si los discos podían ser intercambiados sin necesidad de reiniciar el PlayStation 1, y él no le dijo a ningún otro desarrollador del juego, ni siquiera a Sony, sobre su pequeña prueba técnica, para aclarar cuando un desarrollador presenta un juego completo para su publicación. Se supone que deben revelar todos sus códigos y trampas, pero este truco en particular jamás fue revelado, por la razón simple que Sony, indudablemente, hubiera devuelto el juego a la fase de desarrollo, para removerlo. Aparentemente, Piper no está muy preocupado sobre revelarle este secreto al mundo después de más de dos décadas. Supuse que fue hace tanto tiempo que no quería envejecer y morir sin revelar un secreto como este, dijo Martin Piper. Madre mía, usted está guapo, esto ha molado mucho, la verdad, esto ha molado mucho. Ay, la Taylor Swift, la Taylor Swift. Parece persona, pero no sé si es persona, yo creo que sí es. Estoy por presentarte, posiblemente el ogro más impresionante de todo Pokémon. ¡Ojo! Lo quédate para descubrir de qué trata. El YouTuber Jon Stone se impuso un desafío propio de capturar a cada Pokémon brillante, todos en Pokémon Let's Go Eve. Y como dificultad extra, cada Pokémon debía ser capturado apenas estaba disponible en el juego, con los gimnasios actuando como marcadores de progreso. Por ejemplo, esto significa que cada Pokémon encontrado en las rutas que preceden a la ciudad Pewter, donde desafías a Brock, debían ser capturados antes y evolucionados a su fase más elevada disponible. Son muy pocos los encuentros... Esto es una fumada, eh. Los que son más raros que encontrar a un Pokémon brillante, los que se han encontrado a uno, saben lo épico que es. Ahora imagínate todo el catálogo de Pokémon. Imagínate todos, flipas. Este reto le tomó muchísimo tiempo a Jon Stone. La versión más simple, no brillante de este reto, conocido como el reto del Profesor Oak, es algo que Jon Stone ha superado... Conocido como el reto del Profesor Oak. Joder, cico, tío, es que me cago. ...venciendo casi todos los juegos Pokémon de esta manera. Para comparación, el reto del Profesor Oak le tomó solo 15 horas a Jon Stone. Sin embargo, la versión brillante fue exponencialmente mucho... ¿En 15 horas se hizo todo el Pokémon con toda la Pokédex? Es una fumada, eh. ...más intensiva, ya que le tomó dos años y unas 1.400 horas para cumplir la meta... ...incluso aplicando todos los métodos posibles para subir las probabilidades de brillantes en Let's Go Eve. Desde que los Pokémon brillantes fueron introducidos a la franquicia en oro y plata, también se han incluido varios métodos para aumentar la tasa de encuentro de brillantes. La tasa base es 1 en 4.096, pero en los juegos Let's Go tú puedes usar los combos de captura, que básicamente es capturar repetidamente a la misma especie de Pokémon en cadena para dramáticamente poner la tasa de probabilidades a tu favor. Un combo de 31 o más alto hará que la tasa de encontrar a un brillante sea de 1 en 341. De todas formas, es un logro monumental. Puede que las mecánicas de brillantes en Let's Go Eve son menos brutales que los títulos antiguos, pero eso no le resta a la epicidad. Hay personas, como por ejemplo este usuario de Reddit, que pasó 14 años jugando juegos Pokémon sin un brillante, hasta que por fin le apareció un Rayquaza brillante. ¡Hostia, mereció la pena! ¡Qué mala suerte, pero qué suerte tan buena! ¡Qué mala suerte, pero qué suerte tan buena! O sea que, tío, este pavo narra muy raro, ¿eh? O sea, narra muy raro. ¡Top 4! Debo mencionarlo en un video, una hazaña admirable de Hello Games, los creadores de No Man's Sky y el resto... En mi vida he jugado yo a No Man's Sky. En mi vida. ...escate legendario que le hicieron a su juego con un amor jamás antes visto en la industria. Una de las lecciones más grandes para todos los desarrolladores. ¿Ah, que el que habla es una IA? No, no. Es una persona, ¿no? Pero si es una IA, tendría sentido, ¿eh? Habla como una IA, pero yo creo que no es una IA, es una persona, yo creo, ¿eh? No Man's Sky fue un éxito comercial, pero en su lanzamiento, las reseñas fueron abismales. La campaña de marketing previa fue brillante, donde presumían el tamaño astronómico del mundo. Decir que tu juego tiene 18 quintillones de planetas, es una locura muy atractiva. Es más, ni siquiera lo llamaban infinito, porque infinito no es especial, pero 18 quintillones es muy específico y científico. Los trailers mostraban un mundo engañoso, cuidadosamente planeado. Todo fake, todo fake. Este no era el juego final, eran cinemáticas preprogramadas. La prensa no recibió copias de reseñas tempranas. En otras palabras, la desarrolladora no quería que nadie jugara el juego antes del parche del día 1. Y en otras palabras, el juego no estaba completo antes del día 1. Y cuando fue lanzado, todas las mentiras de la cara principal de Hello Games, Sean Murray, fueron expuestas ante el mundo. Pobre hombre, viéndolo en retrospectiva, este solo es un desarrollador indie introvertido que no tenía a un profesional de relaciones públicas a su lado. Y con el hype y atención que tenía No Man's Sky, nada, ni la galaxia entera, podría estar al nivel de las expectativas. Pero Hello Games no se rindió. Las actualizaciones fueron constantes. Es verdad que han sido muy pesados con las actualizaciones, los de No Man's Sky. O sea, a día de hoy sigue habiendo actualizaciones, es como fumada. Eventualmente salió del acceso temprano, el multijugador fue incluido, construir bases, y de pronto, Next, la actualización más grande fue anunciada. Y desde este punto, recibimos el título que por tanto tiempo era una simple promesa, hasta convertirse en una realidad. Es más, con el lanzamiento de Starfield, No Man's Sky resurgió a niveles astronómicos, teniendo entre comillas, el mes más grande en los últimos años, y sigue disfrutando de un número de jugadores muy saludable, Tiene 8000 personas, a tomar por culo, venga. Y envidiable. Es casi irónico como la historia de No Man's Sky y su mundo interno van de la mano. Ambos siempre fueron sobre el potencial, el potencial de empezar desde un océano, hasta salir a explorar el espacio, sin saber qué chamucos te espera en el futuro. Esto es éxito inesperado, y el nivel de celebración a la desarrolladora es algo muy poco común. ¿Ha dicho que está preparando algo más ambicioso que No Man's Sky? Se parte la polla. Número 3 Por segunda vez en la historia, en 7 años, un jugador afortunado de Old School RuneScape, obtuvo uno de los objetos más... What the fuck, no sé ni qué juego es ese. ...probables de todos los tiempos. Una gema 1 en 100 millones. ¿Qué dices? Un usuario de Reddit llamado Okyle, Okoti en RuneScape, consiguió un Onix sin cortar de una apropiadamente llamada bolsa llena de gemas, el 7 de enero de 2024, haciéndolo la segunda persona confirmada en la historia en ganar esta lotería tan particular. Esta bolsa de gemas fue introducida en Old School RuneScape, de vuelta en 2016, y no fue hasta 2020 que alguien, un suertudo llamado NUni, fue el primero en lograr la hazaña de 1 en 100 millones consiguiendo el Onix. Esto fue tan increíble, que la desarrolladora Yagex tuvo que confirmar públicamente el logro de NUni. Se le preguntó al amado moderador Ash sobre cuán auténtico es esto, y él confirmó que sí, es real. Eso sí, debo advertirte sobre unas cuantas cosas, pero de una... De repente sale Ibai. ...na digo que no se puede subestimar la rareza. Primero que nada, los Onixes sin cortar no son tan raros o valiosos en OSRS, y la joyería que se craftea de esta piedra es relativamente común entre los jugadores de alto nivel. Por ejemplo, muchos jefes dejan caer piedras Onix, la cosa es que, conseguir una Onix sin cortar de esta manera exacta, es ridículamente improbable. Segundo, a pesar de que cada instancia de que, una bolsa de gemas tenga un Onix, es de 1 en 100 millones, tú obtienes 40 gemas de cada bolsa, por lo que la tasa práctica de obtener un Onix, es de solo 1 en 2.5 millones. De todas formas, este sigue siendo el drop más raro en el juego entero, como asegura la wiki de OSRS. Este jugador debería probar la lotería de la vida real y hacerse un... Ya, ya, a mí me jodería gastarme toda la suerte en una mierda de estas. Coño, yo, si me tiene que tocar suerte, que me toquen algo que tenga sentido, la verdad. Pero bueno. Millonario, pero de todas formas, ¿quién necesita riquezas reales? Cuando tienes una gema negra brillante en un simulador de cliquear medieval de 2001. O sea, ya me jodería que me tocara esto cuando que te toque la lotería es mucho más probable, dentro de la improbabilidad. Que imagínate, coño, me podría haber tocado el Euromillón, coño, y me toca una puta gema de mierda del juego, el Ronescape, que lo juegan tres frikis. O sea, no me jodas. No. ¿Qué cojones? Mi compañero al que le salió el Charizard. ¡Calla! Se me ha olvidado. ¡Vale! ¡Calla, calla! A mí me tocó el Shiny. Pero me podía haber tocado la lotería, joder. A ver, que me toque el Charizard era muy improbable, también te digo. Pero creo que es más improbable que me toque la lotería, ¿eh? Creo. 34 años después del lanzamiento oficial de Tetris en la NES, un prodigio de 13 años conocido como Blue Scooty ha sido la primera persona en vencer el juego. Esto es muy importante, ya te explicaré por qué. Ahora, la comunidad está viendo a nuevos horizontes, incluyendo una lista repleta de otros finales potenciales. La edición oficial publicada por Nintendo de NES no fue la primera, y ciertamente tampoco la última versión de Tetris en ser publicada, pero se considera como el lanzamiento más importante de Tetris para la comunidad competitiva, ya que sirve como la base para el campeonato mundial de Tetris. La gente que juega el Tetris da miedo. ¿Este tío no era español? No me acuerdo. Clásico. A diferencia de otras versiones de Tetris, este lanzamiento no tiene una secuencia oficial, final o una meta final que obtener. Se supone que tú debes seguir jugando hasta que eventualmente no eres capaz de seguir la velocidad de los bloques descendientes. Al menos, así es como está intencionado en funcionar. Si tú sigues jugando lo suficiente, NES Tetris eventualmente puede solo crashearse. Cuando alcanza ciertas condiciones, ¿cómo limpiar una sola línea en el nivel 157? Que tiene una probabilidad de 73.33% de crashear el juego. Esto ya lo vimos en algún vídeo también, ¿eh? Eso fue exactamente lo que Blue Scooty logró. Similar a las leyendas del arcade dorado Pac-Man, que lo vencen alcanzando el Kill Screen, la pantalla de la muerte que crashea el juego, Scooty venció Tetris al romperlo todo. Pero hay una diferencia clave entre la pantalla de la muerte de Pac-Man y la pantalla de la muerte de Tetris no es inevitable. Ya que la pantalla de la muerte de Tetris solo se activa bajo ciertas condiciones, tú teóricamente puedes seguir jugando indefinidamente con tal evites estas condiciones. A GameScout hizo un vídeo maravilloso explicando cómo funciona todo de forma técnica, pero repito, las personas están buscando obtener los otros finales potenciales. Por ejemplo, hay formas más rápidas de obtener la pantalla de la muerte, ya que puedes activar una antes en el nivel 155. Madre mía, madre mía. De hecho, tan solo unos días después, en enero 3 2024, Fractal 161 fue capaz de vencer el juego en esa pantalla de la muerte del nivel 155. Y apenas un día más tarde, otro jugador llamado PixelAndy también obtuvo esta pantalla de la muerte. El conocimiento compartido que ha estado desarrollándose por décadas con la meta definitiva de llegar a una killscreen en Tetris por fin está dando sus frutos y está resultando en lo que tal vez es el reto de speedrun más fascinante de la historia. Sí, pero es como que aún no ha terminado. O sea, no me he enterado muy bien del Tetris, pero es una fumada. Número 1. A ver. La odisea de speedrun de Super Mario Bros. es una que sigue impresionando. Un speedrunner obtuvo un nuevo récord mundial por primera vez en un año y está tan optimizado que estos jugadores ahora están a tan solo 22 fotogramas lejos de la perfección. ¿Qué dices? ¿22 fotogramas lejos de la perfección? O sea, si a un bot le dices, hazme esto, el bot estaría 22 fotogramas por encima. ¡22! ¿Sois conscientes de eso? O sea que yo no soy consciente. Literal, 6 de septiembre 2023, el speedrunner Niftski completó Super Mario Bros. con un tiempo de 4 minutos 54 segundos 631 milisegundos el nuevo récord mundial. El récord mundial previo que... Mira, 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 mira las pulsaciones. También vino de Niftski, se mantuvo como el rey por 395 días con 4 minutos 54 segundos y 798 milisegundos. Y mientras que este nuevo récord solo representa una mejora de puntos 167 segundos, realmente es un logro masivo para toda la comunidad speedrunner de Mario. A ver, Super Mario Bros. tiene una mecánica muy peculiar en el mundo del speedrun por algo que es conocido como la regla del fotograma. Básicamente, hay un cronómetro oculto dentro del juego que revisa cada 21 fotogramas para ver si tú has completado un nivel. Incluso si tú saltas al asta de bandera al final de un nivel, tú no vas a progresar al siguiente nivel hasta que llegue la siguiente regla del fotograma. Si te confunde todo este asunto de la regla del fotograma, aquí una explicación muy sencilla de Darbian en el video de Summoning Salt. Para simplificarlo aún más, hay un tiempo mínimo muy específico que puede ser logrado dentro de cada nivel, mientras que las reglas de fotogramas le dan a los speedrunners un poco de espacio para llegar antes en algunos niveles. Hay trucos extremadamente precisos que les permiten llegar al final de un nivel antes de que pase otro ciclo de regla del fotograma. El nivel final del juego 8-4 es la única excepción al sistema de regla del fotograma. Aquí, el juego llega al final, al instante absoluto en que vences a Bowser sin ni un milisegundo perdido, esperando para un nuevo ciclo de 21 fotogramas. Si alguien sería capaz de vencer cada regla del fotograma y progresar perfectamente a través del nivel final, serían capaces de terminar el juego con un tiempo de 4 minutos 54 segundos 26 milisegundos. Una meta que apenas solo ha sido alcanzada por jugadores que precisamente programan entradas con la asistencia de emuladores y partidas guardadas, los TAS. Lo que hace al nuevo récord mundial de Nivski tan impresionante es que por primera vez en la historia, un ser humano exitosamente consiguió los ciclos de regla de fotograma más rápidos de cada uno de los 7 niveles que están antes del nivel final. Te invito a ver el speedrun completo al final, te lo dejaré en la descripción. Dura menos de 5 minutos y la celebración de Nivski deja claro cuán importante es este logro. En la descripción de su video, Nivski explica, este speedrun marca el inicio de una nueva era. Ya no hay más reglas de fotograma que salvar, así que ahora esta es una batalla con los fotogramas restantes del 8-4. Solo 22 fotogramas o 3.66 segundos separan a este speedrun de la perfección absoluta. He expresado mucho cuán increíble es este speedrun para mí, pero no es mi meta final y no me detendré aquí. Debo recalcar, el tiempo de 4.54.26, construido por speedrunners, asistidos por herramientas, representa la perfección ingeniada por máquinas. El récord de Nivski prueba de que las manos humanas están a tan solo 22 fotogramas de alcanzar esa misma perfección. El humano estará al nivel de la ma... ¡Ah, no, no, no! 0,36 segundos, no 3 segundos. ¡Lol! Hostia puta, es un canteo esto, ¿eh? Y eso ha sido todo, amigos míos... Eh, quiero ver la reacción del pavo, la verdad. ¿Dónde está lo de la reacción? ¿Te pareces a Frank? No. No sale, tío, no está el vídeo. El último, abajo del todo. Ah, aquí. ¿A verlo? ¿Vamos a verlo? Ojito con esto, ¿eh? Muchas gracias, David. Gracias. La verdad. Eh, pero esto fue hace 6 meses, chaval. Venga, vale. I just don't know what I think of it. It's good, but also bad. I need to get out of 8, too, and I'll be so happy. Vale, es aquí. Lo hace con teclado y ratones. Oh, my God. Oh, my God. It's AD. It's AD. It has to be. AD. Yes, 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 yes. Oh, my God. 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 Dios, chaval. Pero por qué sigue jugando Ya, ya, el chat flipa, eh Hostia, se está muriendo, eh Mira el pulso, tío Llorando, eh Qué locura, tío A ver Quiero ver el minuto este Es que 160 pulsaciones, eh Y la gente, porque mira aquí, a ver Mira, aquí está tranquilo A 90 Aquí está a 90, eh O sea, debe ser esta parte jodida, eh Oh my god Oh my god Oh my god Qué cojones, tío I can't I can't I can't Ya está nervioso aquí, eh Perfect Oh my god, dude What the heck Oh my jesus christ, dude No way Lo tiene muy mascado Porque puede hablar incluso, eh Yo honestamente creo que lo puedo hacer más rápido, eh Fola, ¿no entrenas para la velada? Sí It's just too easy Four runs A2 Puto canteo Cómo lo hace, eh Pero no es hacerlo más rápido ¿Y qué es? No te jode Es una espirran, cabrón Lo que no entiendo es por qué no corre, ¿sabes? That's it That has to be fast What? That's it Oh my god Oh my god What? Don't freak out Don't freak out Oh my god Oh my god I'm gonna pass out A ver, en verdad el espirran mola porque son cuatro minutos de mierda, eh Entonces te da tiempo a hacerlo muchas veces, ¿sabes? Lo tiene, eh Fola cuando dijiste que se te iba a caer el pelo y volver a crecer Ya, casi Bueno, crecer es seis meses Pero, ¿cómo va la zona del agua? 180 pulsaciones, eh There's no way There's no way There's no way There's no way It's AD pace Oh my god Oh my god It's AD It's AD It has to be It has to be It has to be It has to be AD Y el tío sigue jugando, ¿sabes? Dude, ok, ok Just get Get oxygen, dude Oh my god Mis 10 en la verdad Es videazo esto, eh Videazo del bueno, tío Me cago en la puta Y el tío sigue jugando, ¿sabes? Gracias.